Malcom Dees, historiador británico que desde la década de los 60 del siglo XX estudia nuestra historia como si fuera un colombiano más. En esta parte de la clase quiero que analicemos unas cuantas tesis de este interesante libro que se titula Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia política y literatura colombianas Con el prólogo del expresidente Alfonso López Miquelsen que aparece en el billete de 20 mil y que es hijo de un gran presidente como Alfonso López Pumarejo Siendo mucho mejor presidente el padre que el hijo pero aquí como somos tan colombianos pusimos en el billete de 20 mil al hijo y al padre Cuando el padre fue mucho mejor presidente, son colombianadas que no me entiende En este momento no tengo un billete de 20 mil pero si ustedes tienen billetes de 20 mil me lo pueden regalar Pero antes de regalármelo pueden mirar la fotico de López Miquelsen ahí Bueno, vamos a entrar en este libro pero antes quiero responder una pregunta que me ha hecho un compañero acá Sobre el tema de la tibieza historiográfica que me parece importante que aclaremos ese punto Porque es muy pertinente para que ustedes vean cuál es el enfoque que se maneja en estos cursos de Historia de Colombia y de Pensar la Historia Se ha discutido mucho de cuál es el compromiso político de alguien que escriba Historia Y el compromiso político va más allá de lo ideológico Es decir, a mí no me importa que el periódico del colombiano sea conservador o católico A mí lo que me importa es que tenga una historia que sea crítica, sensata Y a pesar de que el colombiano es un medio conservador y católico le he reconocido cosas buenas en este trabajo Y a pesar de que tengo mis diferencias políticas y conceptuales con Jorge Orlando Melo También reconozco que es de los historiadores que más sabe el país Sin embargo, siento que cuando mencionan temas delicados como por ejemplo La abolición de la esclavitud en Colombia La masacre de las bananeras El genocidio de la Unión Patriótica Los falsos positivos O sea, cuando escriben sobre esos temas tan delicados Lo hacen de una manera muy fría Y no evidencian lo que eso representa para nuestra historia Es como cuando habla aquí de Uribe Porque él habla aquí del gobierno de Uribe Y sí, y sí critica cositas del gobierno de Uribe Pero alguien que lea ese párrafo de Jorge Orlando Melo No se daría cuenta que Uribe y Simón Bolívar Han sido los presidentes más sanguinarios de toda la historia O sea, que de los 60 presidentes que hemos tenido hasta la fecha Obviamente sin contar a Petro porque no ha empezado a gobernar Uribe y Simón Bolívar son los presidentes más sanguinarios Entonces, vamos a hacer un ejercicio Antes de entrar a Malcondiz Aprovechando la pregunta del compañero Vamos a hacer un ejercicio De por qué digo yo que esto es una historia tibia Que es una historia que es verdadera Pero que es tibia Que es muy poco crítica Que es muy poco decolonial en esos hechos Miren, voy a leerles el párrafo Con el que este señor Jorge Orlando Melo Resume El gobierno De Álvaro Uribe Vélez Para que ustedes vean la tibieza Leo este párrafo porque Es el que ustedes más conocen Por cercanía cronológica y conceptual Entonces En el capítulo número 14 Él le dedica un par de páginas a Uribe Y titula el apartado La reacción uribista Esto está en la página 284 Miren esa tibieza, miren Por tercera vez Las FARC Perdieron en el Caguán La oportunidad De firmar Un acuerdo En el que podrían haber obtenido Grandes concesiones A cambio De un desarme real Desde 2002 Tuvieron que enfrentar Durante ocho años Un gobierno Que apoyó con firmeza La acción militar Aunque sin descartar Una eventual negociación Limitada A discutir Las condiciones De reintegro De la guerrilla A la vida civil Y condicionada A la previa suspensión De sus acciones armadas Las FARC Estaban más fuertes En algunas regiones Sobre todo En términos económicos Pero Aunque tenían Tres veces más Frentes armados Que 20 años atrás Estaban debilitadas Militarmente Por la acción Más efectiva Del ejército Y por la campaña De exterminio De los simpatizantes De la guerrilla Y de terror Contra sus bases Llevada a cabo Por los paramilitares Todo esto Arrinconó A las FARC Y las hizo Replegarse A zonas remotas O incluso De frontera Con Venezuela O Ecuador Entre 2002 Y 2007 El ejército Atacó Con algún éxito A los grupos Guerrilleros Aunque Como en años anteriores El uso De métodos Ilegales Resurgió Y llegó Esta vez A niveles Insólitos Como los llamados Falsos positivos En los que Los soldados Vestían de guerrilleros No a víctimas De errores Y accidentes Sino a personas comunes Asesinadas A sabiendas De que no tenían Vínculos con la guerrilla Para inflar El número de bajas Y ganar Reconocimientos Por los resultados Frente a estos Excesos Del gobierno Por una vez Actuó Con destitución Y destituyó Con el apoyo Del ministro De defensa Juan Manuel Santos A casi 30 oficiales Que podían tener Responsabilidad En estos hechos Al mismo tiempo El gobierno Había ofrecido En 2002 Un tratamiento Judicial favorable A los grupos armados Que se desmovilizaran Esto estaba dirigido A desarmar A los paramilitares El gobierno Consideraba Que dada su voluntad Clara y demostrada De someter a la guerrilla Los paramilitares Que venían con simpatía De cambio político Oficial Podían considerar Innecesario Seguir en una guerra Que habían justificado Ante todo Por la ineficacia Al gobierno En efecto Después de la firma De un acuerdo De paz Con los paramilitares En realito En 2003 Entre 2005 Y 2006 Se desmovilizaron Los principales Frentes paramilitares Y se entregaron Unos 31 mil hombres Presentados Como combatientes Cuyos jefes Recibieron condenas A penas Breves de prisión Algunos jefes Principales Que se dieron Dedicados Al negocio De narcotráfico De la cárcel Fueron extraditados En 2008 Aunque la corte Constitucional Impuso algunas obligaciones A los desmovilizados Como confesar Sus crímenes Los acuerdos Fueron generosos Y su aplicación Desordenada Al final Las confesiones Fueron insatisfactorias Para las víctimas Y pocos paramilitares Tuvieron que devolver Las tierras Y fortunas Acumuladas Basadas en la corrupción La violencia A los campesinos Y el tráfico De drogas En este párrafo Yo veo Tres temas Muy delicados O sea El hombre dice Cosas que son verdad Que no se pueden negar Que están documentadas Pero Este párrafo Es bastante Desinformador Y les va a dar Tres argumentos De por qué Que empieza hablando De las FARC Del tema del caguán Y el fracaso normal Bien Me parece bien Pero Cuando Él toca El tema De los falsos Positivos Lo Lo cuenta Con la versión De Uribe Con la versión Oficial O sea Que es que fueron Unas manzanas Podridas Es decir Que no fue una Política Recompensas De Uribe Sino que Fueron unas manzanas Podridas Que fueron destituidas Y que ni Santos Ni Uribe Tuvieron que ver Es como decir Que En las protestas Que hay en Venezuela Y los líderes Que han matado en Venezuela Que son muchos menos Que los que han matado En Colombia Que Chávez En su momento Y que ahora Nicolás Nada tienen que ver O sea Que son unas manzanas Podridas Que matan A la gente Que protesta Pero es que aquí Ni siquiera Mataron a 6402 Personas Que estaban protestando Aquí estaban Matando a cualquier Civil Campesino Pobre Engañado Con darle Un supuesto Trabajo Para ponerle Las botas Al revés Y presentarlo Como guerrillero O sea Esto es abominable Y yo no pretendo Que un historiador Imparcial Diga que eso es abominable Porque Ahí se le quita Objetividad Pero Por lo menos Decir Que En la historia De Colombia Solamente ha habido Dos hechos Comparables En cifras Como la masacre De las bananeras Y como También La masacre De Bolívar A los pastuzos Y de pronto La masacre A la unión patriótica Que fue un genocidio En el que participaron Varios gobiernos Pero sobre todo Narcotraficantes Y paramilitares Entonces Esto es lo que llamamos De historia tibia Porque es una historia Verdadera Pero que ocultaba Datos muy importantes O sea Como va a decir Que la culpa De los soldados Como si los soldados Se mandaran solos Como si no hubiera habido Una política De recompensas Como si hubieran sido Dos o tres casos Nada mas Fueron mínimo 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 Seis mil Cuatrocientos Dos falsos Positivos Y el acá Lo subestima Y que el libro Se llama historia mínima No quiere decir Que haya que subestimar eso Entonces Ese es el primer detalle Que veo Que es bastante Tibio Por no decir Que cómplice Con Uribe Segundo detalle Dice que el proceso Uribe Con los paramilitares El pacto de Ranito Que fue Un proceso de paz Por favor ¿Cuál proceso de paz? Es que uno hace La paz es con los enemigos Y nunca Pero nunca en la vida Los paramilitares Fueron enemigos de Uribe Nunca hubo un comunicado En donde Los paramilitares Dijeran Que Uribe Era objetivo militar Y Uribe Fue Totalmente Cómplice de ellos En las convivir En las masacres De Laro y la granja En Ituango O sea Decir que eso Fue un proceso de paz O sea Es Algo mentiroso Eso no fue Un proceso de paz Y tercera mentira Que fue un desarme Y un desmonte Del paramilitarismo Falso El paramilitarismo Siguió existiendo Es más Casi todos los que Se reinsertaron Se reinsertaron Pero en el crimen Fundaron bandas Criminales Como el clan del golfo O más conocidos Como las autodefesas Gaitanistas de Colombia Que siguen matando Hoy día policías Que en este momento Hacen un paro Y el gobierno de Duque No es capaz De enfrentarlos Entonces Eso No fue un desmonte Ni un desarme El paramilitarismo O sea En un solo párrafo Dicen tres falacias Y eso Compañeros Ni siquiera es Tibieza Eso ya es Engañar Ocultar cosas Importantes Llamar las cosas Como no son Esto no fueron Unos simples accidentes De unos cuantos generales De unos cuantos soldados Esto fue algo sistemático Una política de recompensas Un genocidio Seis mil cuatrocientos dos Muchos más Bolívar mató Quinientos pastuzos Quinientos Y solo por eso Quedó muy manchado Y también por el tema De los canarios Pero ni Simón Bolívar Se atrevía tanto La masacre De las bananeras Fueron dos mil Dos mil Y miren lo escandaloso Y ahora no va a ser Escandaloso esto Entonces Esta historia Favorece a Uribe Esta historia Favorece a los vencedores Esta tibieza Favorece a los ganadores Vean Y con eso quiero Rematar esta parte Una historia tibia O que Se trate De neutral Confundiendo La neutralidad Con la imparcialidad Es una historia Que favorece Al opresor Es como Aquel historiador Chileno Que dice Que Que si Que en el gobierno De Pinochet De Ni siquiera dice Dictadura En el gobierno De Pinochet De 16 años Y medio Si hubo Hubo unas Mazanas podridas Que mataron opositores Pero es que Pinochet mejoró la economía Y Pinochet salvó A Chile Del socialismo O sea Un historiador chileno Que aparentándose Neutral Diga eso También es cómplice De Pinochet Y las cifras Oficiales De Pinochet Son 3000 Ojo con la cifra O sea Pinochet Mató 3000 En 16 años Y medio Y Uribe Por los falsos positivos Mató 6402 En 8 años Entonces La dictadura De Uribe Fue 4 veces Peor que la de Pinochet Pero claro Como Pinochet Se subió por la fuerza Entonces Por eso Pinochet Tenía más mala campaña Obviamente Los antipinochetistas Pues inflan las cifras Dicen No, no Es que No, no fueron 3000 Fueron 30.000 Y obviamente Hay antiuribistas Que también inflan las cifras No, no No fueron 6.000 Fueron 20.000 Pero La cifra oficial de Pinochet Fue 3000 3000 asesinados Y No eran Inocentes Eran enemigos políticos Porque eran marxistas Eran marxistas Que estaban en contra De Pinochet Estos que mataron aquí Ni siquiera eran Seguidores de Petro Pues en esa época Petro no era tan famoso No eran seguidores De Carlos Gaviria Díaz No eran del Polo No eran de izquierda Ni del marxismo Nada Eran Gente del común Gente pobre Gente que quería un trabajito Y la matan Para ponerle las botas Al revés Y ese señor Narra eso Con esa tibieza Como no Es que Esos fueron ahí Unos poquitos excesos De la fuerza pública Nada más Pero Uribe los castigó Los destituyó O sea Esta es la historia Que hay que refutar Y eso compañero Lo que llamo yo Historia tibia Y ojo En este caso Ni siquiera es tibia Es historia Totalmente Cómplice Por el contrario Quiero que miremos Este británico Que este británico Nos da catedra De como se vence La tibieza Porque este Si Asume una postura Que es una postura Polémica Pero que no deja De ser Totalmente Interesante Además porque Esta es una forma De historia Ensayística Que es bastante Bacana De De analizar Esto Es lo que dice El historiador Británico Malcom Dees Sobre temas Muy polémicos De la vida Nacional Bueno Él empieza hablando De los conservadores Como Miguel Antonio Caro Habla de la pobreza De la guerra civil Algo importante Habla también Del caciquismo Algo que La historia oficial A veces oculta Pero Lo que me parece Interesante Es Como él Nos habla Por ejemplo De un personaje Tan polémico Como José María Vargas Vila De un personaje Tan polémico Como Rafael Uribe Uribe Entonces Voy a leerles Un párrafo Un párrafo Que Nos muestra Esta otra forma De hacer historia Entonces Voy a leerles Lo que dice acá El señor Malcom Un disc De José María Vargas Vila Un pensador Que vamos a estudiar En las próximas clases Esto es lo que dice él A partir de la página 285 Para que ustedes vean Esta forma De hacer historia Que Es una forma Ensayística Dice José María Vargas Vila Nació en Bogotá El 23 de junio De 1860 El cuarto hijo Del general J.M. Vargas Vila Y de su señora Elvira Bonilla Matiz La familia De su padre Era de origen Santanderiano Y en general Partidario Del general Melo Y después De Tomás Cipriano De Mosquera Muere Cuando José María Tenía cuatro años Dejando viuda Y cinco hijos Entre ellos Dos niñas Que después Serán monjas José María Peleó En la guerra civil De 1876 Y tal vez Estuvo En la batalla De Garrapata Parece que fue Maestro de escuela En Ibagué Huasca Y Anolaima Con ayuda De José Joaquín Ortiz Lejano pariente Suyo Consigue En 1884 Un mejor puesto En el liceo De la infancia Colegio bogotano Que a juzgar Por los apellidos De sus alumnos Parece bien Oligarca Entre comillas Regentado Por el Presbítero Tomás Escobar Al año Siguiente En una carta Al periódico La actualidad Vargas Vila Acusa A Escobar De actos Homosexuales Con alumnos Del colegio Y suscita Así Un gran escándalo Se dice Que manos Pías Han mutilado En parte Las colecciones De la actualidad Que sobreviven Sin embargo Existe impreso El folleto Causa Contra el presbítero De Tomás Escobar A legatos De los defensores Y documentos El cual Basta para nuestros Fines Aunque nos hacía Nuestra curiosidad El padre Escobar Por lo menos A los ojos ingleses Fue Imprudente Esto solamente Es un párrafo De la forma De hacer historia De Malcom Diz O sea Miren ustedes La diferencia Que Está mencionando Un personaje Que no fue presidente O sea De entrada Ya hay un cambio ahí Segundo Está reconociendo Que fue guerrillero Que fue militar Pero Está hablando De un contexto En el que El hombre Empezó siendo Primero Un soldado De status quo Porque Recordemos Que para el año 1876 Y 1877 Que fue la guerra Sin ir De las escuelas O Por la lucha De la educación Laica Contra la educación Católica El presidente Era un liberal Aquileo Parra O sea que El tipo Peleó A favor de Aquileo Parra En esa guerra civil Pero luego Terminó exiliado Cuando se monta El régimen Conservador De Rafael Núñez Y Miguel Antonio Caro A partir De 1886 Pero José María Vargas Vila Fue de los Primeros Que criticó El imperio De Estados Unidos Hay un libro Que está por ahí Montado En un canal De Youtube En donde José María Vargas Vila Critica Claramente El tema De Lo que hace Estados Unidos En el mundo Así como Simón Bolívar Fue visionario En que Estados Unidos Iba a convertirse En un imperio Y por eso Es interesante Contar esta otra Historia Y yo siento Que si bien Cuenta la biografía De Vargas Vila Pues tampoco La hace apología Tampoco dice No es que Era un gran guerrero Que luchó A favor del liberalismo Y el federalismo En la guerra civil Entre 1876 Y 1877 No O sea No idolatra el personaje Pero Tampoco Lo trata Como un simple militar O como alguien Que Fue considerado Como guerrillero Cuando se montó El conservatismo Es una historia Ensayística Interesante Y es un historiador Británico El que nos muestra Otra forma De pensar La historia Pensar la historia Desde la gramática Algo que no es tan usual Porque Eran latinistas Como Miguel Antonio Caro Y por eso Saber latin Era una forma También De poder Voy a leerles un párrafo Que también me parece Muy interesante Y que también es una forma De visualizar Otra historia Dice Corta confesión Llegué Por primera vez A Colombia A fines De 1963 Despistado Como intuye Mi prologuista O sea López Miquelsen Y mal preparado Para estudiar La historia De la república El entrenamiento Oxfordiano De historiadores En ese entonces Nos formaba Muy bien Para reseñar libros Pero no para Escribirlos Nunca había visto Un archivo Y casi no sabía Lo que era Una bibliografía Sin negar Los méritos De ciertos Académicos Y amateurs Había muy pocos Historiadores Profesionales Colombianos En ese tiempo Recuerdo A Luis Ospina Vásquez Jaime Jaramillo Uribe Y a los jóvenes Germán Colmenares Y Jorge Orlando Melo Juiciosamente Me registré En el consulado Británico Después Alguien me contó Que mi autodescripción De historiador Había suscitado Tan vivas Sospechas Que se envió Un cable A Londres Para averiguar Si era cierto O se trataba Del disfraz De algún Profesional Sinestro Esto Es lo que llamo yo Una historia Libre del régimen Porque miren En historia Que nos enseñan Que tenemos que escribir En tercera persona O sea que si escribimos En primera persona Estamos falsificando La historia Este historiador británico Que está en nuestro país Desde 1963 O sea que no estamos Exagerando con la cifra Estamos hablando De un señor Que ya va para 60 años En Colombia O sea que El año entrante A finales Ya cumple 60 años En Colombia Entonces este señor Es tan colombiano Como nosotros O sea lleva 60 años Investigando nuestra historia Viene de Oxford Pero ya es un colombiano más Y nos enseñan Que escribir en primera persona No es sinónimo En falsedad O que escribir en tercera persona No es sinónimo De verdad Me da mucha risa Cuando alguien dice Sea objetivo Sea imparcial Sea neutral No nos digamos mentiras La historia imparcial No existe La historia neutral No existe Cuando usted es neutral Está favoreciendo El régimen O la dictadura En este caso Esta tibieza Disfrazada De imparcialidad Está favoreciendo El régimen de Uribe Porque lo está mostrando Muy livianito Lo está mostrando Como que no es Que fue un error Nomás de unos militares Y ya fueron castigados Y ya No pasó nada más Entonces La persona que escribe La historia Tiene una responsabilidad Política Y estos señores Se preocupan más Por la responsabilidad Académica Que por la responsabilidad Política Y eso es delicado Porque eso falsifica La verdad Porque Escribir para quedar bien No es contar La verdad Decir verdades A medias No es contar La verdad Esta historia Me parece más genuina Más interesante Y quiero rematar Esta tesis Diciendo algo El academicismo Es muy dañino Cuando no permea Las capas sociales Y cuando no tiene Una posición política Porque Eso favorece Las dictaduras Esos académicos De la época Pinochet Que escribían Con esa tibieza Favorecían El régimen De Pinochet Y aún así Pinochet Los trataba De marxistas Por ser neutrales O sea Eran neutrales Y cómplices De él Y aún así Pinochet Los veía Como culpables Y eso mismo Pasaba en Colombia Miren Han atacado A Sergio Fajardo O sea Un tipo Que lo único Bueno que ha hecho Es denunciar A Luis Alfredo Ramos Por parapolítica Pero de resto Fajardo No ha denunciado A nadie Participó En el escándalo De Lituango O sea Fajardo No es un peligro Para nadie Y aún así Hay uribistas Que consideran A Sergio Fajardo Un peligro Y consideran Que es castrochavista Que es de izquierda Hace cuatro años Lo metían Al nivel de Petro Como castrochavista Entonces miren Hasta llega el fanatismo Y por eso La historia Debe ser reconocida Como un saber crítico Y ese temita De la imparcialidad Hay que tumbarlo Miren Ni siquiera En la física cuántica Hay imparcialidad Por el principio De indeterminación De Heisenberg O de incertidumbre O sea Si la física cuántica No puede ser imparcial La historia mucho menos O sea No nos hagamos Ilusiones Voy a tratar De compartirles Otra tesis Que también me parece Bastante interesante En este libro De Malcom Dis De la gramática Y el poder Para que La analicemos Con todo el rigor De la gramática De la gramática De la gramática De la gramática Gracias.